Este es el tercer video sobre la configuración de Linux Debian o qué hacer después de instalar Linux Debian. Ok, el siguiente paso es instalar algunas fuentes o tipos de letra, especialmente las fuentes de Microsoft. Observen que si yo abro, por ejemplo, LibreOffice, aquí aparecen algunas letras, algunos tipos de letra, pero faltan los tipos de letra de Microsoft, que son Arial, Verdana, Times New Roman. Y para poder instalarlas necesito, o se necesita instalar un paquete que es TTF-MS-CoreFundsInstaller. De nuevo lo voy a instalar con Synaptic. Y observen que aquí dice que tiene todos los tipos de letras que utiliza Microsoft. Esto es por cuestión de compatibilidad, así que tanto en LibreOffice como en los navegadores web se van a ver mejor las páginas si tengo instaladas estas fuentes, porque todo el mundo las utiliza. De nuevo, este paquete está dentro de los repositorios Country y Non-Free, así que tengo que hacer este paso después de agregar los repositorios Country y Non-Free, que fue lo que hice en el segundo o tercer paso de este video. Perfecto, instaladas las fuentes. Cerramos y abrimos nuevamente LibreOffice y ya deben aparecer Arial, Arial Black, Impact, Verdana, Times New Roman. También puedo instalar otras fuentes, aunque lo explico en detalle en un video. Lo que sigue es instalar algunos paquetes y aplicaciones básicas. Por ejemplo, dentro de los paquetes que yo más utilizo está, o que los primeros que instalo, está BuildEssentials, que ya aquí ya está instalado. Y este paquete BuildEssentials se utiliza para que instale todo lo necesario para instalar o compilar algunas aplicaciones. Otro que también utilizo es SOX, que dice que es una navaja suiza para el procesamiento de audio. Para que se instalen los drivers de video, utilizo G-Streamer. De G-Streamer instalo generalmente tres paquetes, que son el Plugin Ugly, el Plugin Good y el Plugin Bad. Otro que también utilizo es un RARP. LAME, que es para las librerías de MP3. G-Devick, que es una herramienta para hacer instalaciones en forma local. Es decir, si descargo un paquete o si necesito o quiero instalar Google o VirtualBox, entonces le doy a instalar o abrir con G-Devick. Y G-Devick se encarga de descargar el paquete y aparte de eso, de instalarlo. Y también instala los paquetes necesarios para que Google Chrome o VirtualBox funcione. Es decir, se encarga de instalar todas las dependencias de los paquetes que instalamos en forma local. Ok, y lo que sigue ya es instalar las aplicaciones favoritas. Por ejemplo, yo utilizo Cadent Live para la edición de videos. Audacity para la edición de audio. Utilizo Inescape. Para hacer las gráficas vectoriales. Para la edición de imágenes. G-Y-M-P, aunque ya debería instalar. Inescape y G-Y-M-P para la edición de imágenes. Calibre para editar y leer libros en PDF. G-Numeric, que es una hoja de cálculo sencilla. Y también utilizo Screen Key para mostrar las teclas que voy pulsando. Perfecto, terminada la instalación de los paquetes. Ok, y con esto ya tengo Linux Debian 11 configurado y listo para trabajar. El resumen de mi sistema con Neopet sería Debian GNU Linux 11 Bullseye a 64 bits. En mi computador HP ProBook 430 G3 con un kernel 5.10.0-13. Y tengo un total de 2,194 paquetes instalados. Estamos utilizando el entorno de escritorio GNOME 3.38. Por ejemplo, con Free-H. Se están utilizando 1.1 GB de memoria RAM. De F-H. Y esta instalación está utilizando 7 GB de espacio en disco. O si queremos borrar todos los paquetes que se utilizaron durante la actualización o durante la instalación, le daríamos un sudo apt-client. Perfecto, tenemos en total 6.4 GB de espacio en disco. Que son los que están utilizando estos 2,194 paquetes de PKG. Perfecto, y con este resumen final de NeoFetch termina la configuración de GNU Linux Debian 11 Bullseye. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima.